Buenas tardes, Toti. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Hace casi cuarenta años, allá en el pleistoceno del siglo pasado, rechazaron los líderes de los tres principales grupos políticos en la zona metropolitana de Guadalajara la propuesta del gobernador Enrique Álvarez del Castillo para organizar elecciones primarias y así elegir a los candidatos a las alcaldías. Le dijeron, si nos echa a pelear, no importa quién gane, entre nosotros nos vamos a poner de acuerdo con el triunfador, pero nuestros seguidores van a quedar resentidos, no van a ir a votar y vamos a perder la elección. Hoy, que dicen que las encuestas populares han favorecido a Delfina Gómez para ser candidata a la gobernatura del Estado de México, vale preguntarte si ya pensaron en los seguidores resentidos de los aspirantes que fueron derrotados por el dedazo presidencial. Esos resentidos, Joaquín, podrían ser la diferencia entre el triunfo y la derrota de Morena en el Estado de México. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias.